Realmente fue digno de destacar las ganas que le puso a la gente que vino realmente, que fue, si bien sabíamos el pronóstico que venía hace toda la semana, dando que el domingo llovía, pero nosotros queríamos hacer como que no iba a llover, porque bueno, el tiempo, el clima en sí, la sequía lo necesitaba, pero bueno, para estos eventos no necesitamos lluvia, pero bueno, gracias a Dios se dio con agua, recorrimos los caminos, vimos que ya se había formado un poco de barro, entonces decidimos ver otro tipo de salida por pavimento, y bueno, lo propusimos ahí, y bueno, toda la gente quiso salir sí o sí, por sí ya estaban todos mojados, pero bueno, sí, realmente la necesidad de la gente, la necesidad de salir, de disfrutar, de pasarla bien, y estos cicloturismos son eso, es pasarla bien, reunirse, divertirse, charlar, hacer amigos, eso es muy importante, y bueno, y la bici, en la pandemia fue el boom, y bueno, yo creo que llegó para quedarse, no creo que pase nada, y esto siga creciendo cada vez más. Ahora, ¿cómo fue evolucionando la idea de Nachos Bay, ese proyecto inicial? Bueno, posteriormente lo que fue el desarrollo de las competencias, los campeonatos argentinos, todavía cuando estuvieron las chicas acá, decían con un orgullo impresionante, nosotros somos de Nachos Divas, o sea, se han armado equipos, grupos de trabajo, grupos de amigas, bueno, que creo que esto es una tarea social, un hecho cultural que ya excede totalmente ese proyecto, y sé que ni sé si te imaginabas o en su momento que podría llegar a todo esto. Sí, sí, realmente hoy si te haces un balance, realmente ves todas las cosas que, bueno, que de a poco fuimos planificando y se fueron dando, y sí, es un orgullo para toda la familia Herrera, y bueno, Nachos Bay, y toda la gente que está atrás nuestro, amigos, compañeros, familia, que te está siempre apoyando, y eso quiere decir mucho. Y bueno, siempre son ideas raras, ideas raras digo yo, pero bueno, todos me siguen, y bueno, hacer todas estas competencias, el campeonato argentino, que fue algo muy importante para Marco Juárez, sí, todas las cosas que hacemos son importantes porque viene gente de todo el país, y eso es importante porque trae movimiento en la hotelería, en el restaurante, en que la gente diga, mirá a Marco Juárez, o no lo conocen, y se van sorprendidos porque ven una ciudad pujante, una ciudad que crece, una ciudad que tiene mucha industria, entonces todo eso está bien y le hace bien, entonces nosotros seguimos, este cicloturismo es algo que no habíamos hecho nunca, y es algo que, bueno, que lo propusimos porque la chica de Nachos Divan, ellas habían ido a varios, y les gustaba, y pasarla bien, es otro tipo de cosas, es otro tipo de gente, no es la gente que compite, es otro tipo, entonces le puse la propuesta y me dijeron, sí, sí, así que bueno, de la mano de ellas fuimos y logramos todo esto. Claro, vos decís ideas raras, lo que pasa es que son ideas que implican mucho compromiso, mucha participación, mucho involucramiento, o sea, uno ve que el círculo cada vez se amplía más porque primero necesitás el apoyo de la familia, pero después de todo tu entorno más inmediato y después de toda esta gente que se va sumando y tiene esa idea de pertenencia porque va tomando el hecho como propio. Sí, 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 realmente si no tenés toda esta gente que te apoya y toda esta gente que tiene ideas y que te va proponiendo cosas nuevas, uno solo no podría, pero sí, es mucho tiempo, mucha preocupación, yo hacía dos días, el viernes, el sábado, no podía dormir, me despertaba porque, es decir, digo, no puede ser que me llueva, y cómo hacés con la gente si lo suspendés, cómo hacés... Tengo tres meses que no llovía. Por eso, todavía, y la gente lo necesitaba tanto, entonces vos decías, no podés ser tan egoísta, si tiene que llover y bueno, tiene que llover, como yo le dije a las chicas ahí antes de largar, le dije, o sea, el tiempo no lo podemos manejar, tenemos preparado para que cada vez que vengan a Marco Juárez, Nachos Bay le brinden lo mejor, que todo sea una fiesta y que todos se vayan contentos, y el boca a boca es que el año que viene, cuando hagamos, venga el doble de gente, esa es la idea mía y así trabajamos nosotros para brindarle todo lo mejor. Y siempre tener también el apoyo de instituciones como el Club Argentino, que cada vez que yo le propongo algo están siempre ahí, hacemos un conograma desde enero, mirá, vamos a hacer esto, 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 y yo ya me guardan la ubicación, el lugar, la municipalidad, con Horacio Pochettino a la cabeza, que realmente cada vez que lo llamo, dale para adelante, y bueno, eso es importante también destacar, porque si no, solo no se puede hacer las cosas, o si no tenés un espacio, una autorización, el tránsito, bomberos voluntarios, que cada vez que los necesito, ellos están siempre firmes, o sea, eso es digno de destacar, y tener gente en Marco Juárez que apoya estos eventos es muy importante. Bueno, pero cuando se produce una situación como la del domingo con la lluvia, bueno, la gente ve la actitud con las cuales ustedes enfrentan las cosas, que intentan superarlo, lo superan, y por supuesto, ahí mismo asumen el compromiso cuando se dé la próxima ocasión, bueno, salga mucho mejor, o sea, en el sentido de que, bueno, nosotros pusimos todo lo mejor de nosotros, el tiempo, como bien dijiste, no lo podemos controlar. Sí, 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 la gente se fue contenta, yo preocupado porque, si bien, o sea, yo pensaba, digo, lo hago en septiembre, ya el tiempo va a estar lindo, pero bueno, el tiempo también, está muy frío, o sea, todavía no, llegó la primavera y todavía estamos bien y con campera, muy, muy complicado el tema del frío, entonces me preocupaba porque digo, bueno, además de mojado, si hace mucho frío. Pero fijate que hay un montón de eventos, Javier, que habitualmente estaban en el mes de septiembre, estos eventos tipo aire libre, que los han trasladado para noviembre. Sí, 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 por eso, o sea, nosotros reprogramar nos complicaba mucho porque además está también, había hablado con Mario Caregio, que él justo también tiene pulmón verde, entonces él me dice, o hacerlo el 18, yo te doy un fin de semana más por la duda que lo tenés que sorprender, y yo lo hago el 2, el fin de semana siguiente, o sea, importante también así, gente que tiene esa buena onda de decir, bueno, mirá, tengo otro evento, pero lo hablamos, lo charlamos, todo eso es importantísimo para el bien de Marco Juan en general. Y como te decía de esto, o sea, la preocupación mía era mucha porque salir a rodar con lluvia, todo mojado, el frío, problema patinoso el pavimento, podés tener caída, o sea, era mucha responsabilidad y mucho miedo para que pase algo, gracias a Dios salió todo espectacular, la gente le puso una onda, bajo el agua cantaba, bueno, los esperamos, salimos camino para Zaira hasta la escuelita, o sea, la reprogramación la hicimos para allá, ahí los esperamos con un refrigerio rápido para que no se enfríen y para poder volver rápido, reprogramamos, vinimos al Zoom del club, donde estaba Impulso, ya había armado todo, esperándolo la gente del fútbol, tanto se unió todo lo del fútbol, infantil, senior, las mujeres, todo, mayor para atendernos de la mejor manera y bueno, y salió una fiesta hermosa, de baile, si bien a mí me queda la lecic, yo tenía más para brindarle, para que la gente se vaya más contenta, pero bueno, no se dio, pero la gente... La imagen es formidable, yo estaba en Villa Jalbelgrano y bueno, mirábamos el cielo porque allá casi no llovió nada y estaba todo el tema de los incendios en la sierra, una desesperación, y cuando me enteré de la noticia que se había suspendido el fútbol todo y que se había confirmado el cicloturismo, digo, qué bárbaro, qué espectáculo, genios que son, o sea, una emoción me agarró porque digo, ante la adversidad, bueno, siguen adelante, o sea, yo creo que ha sido una muestra de interés a formidables la que han demostrado. Sí, sí, realmente sí. ¿Qué hiciste? ¿Te reuniste a la gente de tu equipo? Sí, sí, nos reunimos todos ahí y dijimos, tenemos siempre dos que son los encargados, Juan Carlos Massimino y Marcelo Foresi, que son los encargados de todos los que cada vez que hacemos una carrera, algo hacen en el circuito, ellos son, entonces van, salen, ven por dónde, entonces la idea de, bueno, iba a salir para el sur, íbamos a ir a la escuelita que está acá en la Media Legua, ahí nos esperaba con autorización del director, todo para pasar ahí, o sea, era otro tipo, pero bueno, no se dio y bueno, dijimos, hay que hacerlo, le propusimos a la gente, nos dijo, sí, vamos para adelante, entonces decidimos, bueno, vamos para acá, o sea, en vez de hacer 50 kilómetros, lo hacemos 30, 35, lo que sea, pero lo importante es estar ahí, así que bueno, armamos la salida con chatas de apoyo, el que se cansaba lo subíamos arriba, el que tenía frío lo continuamente... Extremaron los cuidados. Sí, 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 así que llegamos con gente con frío, estaban los vestuarios del club argentino de natación, calentito, la gente fue, se bañó, se secó, estábamos ahí para brindarle todo, entonces todo eso hace que realmente los eventos que hacemos sean un éxito y bueno, no lo digo porque eso lo hacemos nosotros, en sí, Marco Juárez trabaja muy bien en todo lo que es eventos, pero bueno, trabajamos para eso, para no errarle nada, si hay errores, por supuesto que hay, mejorarlo, y yo creo que Marco Juárez va a seguir haciendo cosas lindas, y bueno, agradecer a toda esta gente también que nos apoya, a los comercios que están siempre, son un montón de firmas que siempre cuando yo los voy les digo, están firmes. Confían en vos además, bueno, has demostrado que sos una persona que lidera todo un equipo de trabajo impresionante, y bueno, esto muestra la confianza que te tienen. Sí, 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 y bueno, quedó pendiente lo de integrar con el grupo andando, que la idea era que nos iban a esperar ahí en Fuerza Aérea con toda esa bici adaptada, y entonces de ahí llegamos todos rodando hasta el country, pero bueno, lo vamos a reprogramar, lo vamos a hacer acá en la plaza, con los chicos exclusivamente, para que ellos también puedan ser, se puedan divertir y ver algo distinto. O sea que acá a fin de año tenemos otro evento. Sí, 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 la idea es hacer este, con este grupo andando. Así que bueno, agradecer también a vos siempre por la difusión, por la predisposición siempre, para atendernos de la mejor manera, a vos, a Lili, a todo el grupo Agusti Comunicaciones. No, al contrario, es un verdadero placer poder acompañarlo, porque realmente sabemos que todo lo que emprenden es todo un éxito, y además están generando toda esta movida de cambio cultural. ¿Cuánta gente más anda en bici en Marcos Juárez? Sí, 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 realmente es increíble cómo se suma, si bien el país no nos acompaña en todo lo que es importaciones, bueno, pero se reniega un poco, pero, y bueno, y debido también al bajo salario que tenemos los argentinos, cuesta también, porque si bien una bici no es barata, pero bueno, una bici le dura para toda la vida si la cuidas. Entonces, más todo el aporte que hace, que también ya empieza la ciclovía, todo eso, la gente se va sumando y va demostrando que la bici es hermosa, y a su vez te da salud, te da bienestar, te da grupo de amigos, y eso es importantísimo. Exacto, la ampliación de las prestaciones de la bici, antes era un medio de movilidad únicamente, hoy ya es parte de la vida social y recreativa de la gente. Javier, gracias por estar, un abrazo enorme, felicitaciones por todo el riesgo que han corrido, pero bueno, creo que la satisfacción con el balance final queda, todo el mundo habla del cicloturismo, habla de la organización que tienen ustedes, y esto realmente trasciende, y como Marco Juarense nos sentimos orgullosos, y después compartimos todo lo que señala, todo el movimiento que se da en la ciudad con una movida de este tipo. Gracias por estar. Gracias, gracias Ricardo a todos. Gracias. 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 Gracias.